Preguntando mucho que cómo le hago para estar siempre feliz. Bueno, para empezar no siempre estoy feliz. Trato de estar feliz siempre. La felicidad no es una constante. La felicidad es un estado emocional. La buena noticia es que tú puedes acceder a ese estado emocional cada vez que tú quieras. Entonces, lo que yo trato de hacer es hacer todo lo posible para acceder a ese estado y mantenerme ahí o balancear todas las emociones para estar lo más cerca posible a un estado de felicidad. ¿Cómo hago esto? Pues bueno, ¿cómo hago esto? Cambiando mis emociones. ¿Cómo cambio mis emociones? Cambiando mis pensamientos. ¿Se dice fácil? Es prácticamente muy fácil, pero al mismo tiempo no es tan fácil. Lo que hay que hacer es practicarlo mucho para que logres tú dominar tus pensamientos y tus emociones. Un ejemplo de esto. ¿Cómo cambias un pensamiento o una emoción? Vamos a suponer que tengo un problema con una amiga o con un amigo. Me hacen algo. Y claro, reaccionas. Es válido reaccionar porque está dentro de nuestra gama de emociones y es lindo experimentar todas las emociones, pero reaccionas a esto que te hacen con enojo. Disfruta tu enojo, es normal, pero entonces tienes después una opción. Seguirte así por el resto del día o por el resto de tu vida sintiendo emociones negativas por estas personas que te hicieron algo o cambiar el pensamiento. En mi caso puedo decir, por ejemplo, bueno, me hicieron eso porque en realidad es una bendición disfrazada. Es un regalo de Dios que me hace que esta persona se comporte de cierta manera para que desaparezca de mi vida y yo pueda acceder a personas que me puedan ofrecer algo mucho mejor. Entonces digo, en realidad fue un regalo que me hiciera esto a esta persona y que se alejara de mi vida porque voy a rodearme ahora de mejores personas y mi vida va a ser mucho mejor. Al cambiar ese pensamiento vuelvo a entrar a un estado de balance y de felicidad. Así es que hay que practicar mucho amigos, hay que controlar nuestros pensamientos para poder controlar nuestras emociones y poder alcanzar.